Vámonos a otros temas. Hoy es el día de la mezclilla y se lleva a cabo como una medida de prevención ante la agresión sexual y el abuso. Pero ¿cómo es que surgió esta relación entre la mezclilla y los abusos sexuales? Es Wendy Castillo que nos aclara este punto. Muy buenas tardes, Wendy. Adelante, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que cada 98 segundos se comete una agresión sexual en Estados Unidos y la mayoría de las víctimas son mujeres. Vestidas de jeans, decenas de mujeres protestaron contra las agresiones sexuales. No hay una excusa para violar a alguien. Podemos vestir como queremos. You are a warrior by doing that simple act. Con este simple acto de usar ropa de mezclilla, decimos basta ya de calificar a las personas por cómo se visten, dijo Patty Gigans, quien creó el Denning Day en 1999, después que el Tribunal Supremo italiano anulara una condena de violación. Basado solamente en el hecho de que la persona, la mujer que fue violada, estaba usando pantalones, jeans muy, muy apretados. Si nos gusta que respeten a nuestras mujeres, en este caso a nuestras hijas, a nuestras mamás, debemos de respetar a las otras mujeres también. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien también se vistió de jeans en apoyo a la campaña, aseguró que está trabajando para combatir las violaciones sexuales. El año pasado fue una reducción en las violaciones de 12 por ciento, este año de 40 por ciento. Aproximadamente el 30 por ciento de las agresiones sexuales se denuncian a las autoridades, pero escuche bien, de estos, solamente el 2 por ciento llega al proceso de la condena. En Los Ángeles, Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.